No tengo nada para ofrecer Nada que te pueda sorprender Solo un corazón Quebrantado Una y otra vez Y no hay nada que me enamore más Nada que me apasione más Solo tu presencia Solo tu mirada Me hace suspirar Me inclino ante ti Rey que perdona Multitud errores Me inclino ante ti Digno eternamente Digno Impresionante Y digno Solo ante ti Yo me inclino Señor Jesús Tú eres Digno Eternamente Digno Impresionante Digno 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 Solo ante ti Digno 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 Quebrantado una y otra vez Y no hay nada que me enamore más Nada que me atacione más Solo tu presencia, solo tu mirada Me hacen suspirar Me inclino ante ti Rey que perdona Multitud de errores Me inclino ante ti Dilo eternamente Dilo impresionante Y digno Solo ante ti Yo me inclino Tú eres digno Eternamente Digno Impresionante Y digno 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 Solo ante ti Digno 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 Misericordia Misericordia Se está renovando aquí Rendimos Y decimos Me inclino Digno 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 T heaven Digo eternamente, Digo impresionante, Digo solo ante ti yo me pliego. Señor marca tu remanente en medio de todas las naciones, gente que no se va a inclinar ante las tentaciones del enemigo, gente que no se va a inclinar ante las propuestas del sistema de este mundo, gente de carne y hueso pero que solo se inclina ante el Rey de Reyes y el Señor de señores. Aquí está Señor, todavía hay gente santa en esta tierra, todavía hay gente consagrada. Nos acercamos al trono de la gracia y aquí vamos a permanecer, permanecer en el trono de la gracia. Y aquí vamos a permanecer, permanecer en el trono de la gracia.